Sunset Park. El complejo recreativo abrió sus puertas gratuitamente el pasado 26 de agosto, donde miles de salvadoreños se hicieron presente junto con sus familias para disfrutar un tiempo agradable de sano esparcimiento, en conmemoración de su primer aniversario. El pasado sábado, los salvadoreños fueron testigos de la gran celebración llevada a cabo en el Parque de Diversiones, el cual contó con un show muy colorido de fuegos artificiales y un manejo muy coordinado de drones en el aire que formaban palabras y formas, el cual cautivó a adultos, jóvenes y niños, quienes eran parte de este festejo junto con la banda de la Fuerza Naval, quien amenizó el momento. Según nuestras estadísticas, en el complejo turístico del Puerto de la Libertad hemos recibido alrededor de 4.2 millones de visitantes a partir del septiembre del año pasado a julio de este año. Esto quiere decir que Sunset Park nos ha venido a impulsar obviamente este destino. Seguimos siendo uno de los destinos emergentes preferidos por los salvadoreños, pero también por los turistas internacionales. Hemos tenido un crecimiento en el ingreso de visitantes en todo este año. Solo en julio recibimos más de 400 mil visitantes internacionales y la mayoría viene aquí a Sunset Park. El Parque de Diversiones posee diferentes tipos de atracciones turísticas, ya que en él se encuentra la diversidad de comercio, como restaurantes, mariscos frescos encontrados en el mercado del mar frente al muelle. Cabe destacar que la mayor atracción, al igual que la comida, son los diferentes juegos mecánicos, entre los cuales se encuentra la noria, el barco pirata, el salto de rana, el carrusel y el roller coaster, o mejor conocida como montaña rusa, que el pasado sábado estuvieron funcionando hasta el anochecer para la población salvadoreña. Hemos recibido a más de 780 mil usuarios. Importante mencionar que han sido los usuarios los que han disfrutado las diferentes atracciones que tenemos en el parque, porque como decía bien la ministra de turismo, solo el complejo del Puerto de la Libertad ha recibido más de 4 millones de visitantes. El Instituto Salvadoreño de Turismo, mejor conocido como ISTU, el cual es el encargado y administrador de este parque de atracciones, denotó que desde su apertura ha recibido a más de 780 mil usuarios, cifra que hace referencia a que es uno de los lugares más aclamados por la sociedad salvadoreña como complejo turístico del Puerto de la Libertad. Informó para ITV Noticias, Michelle Córdoba.